Bueno, estamos hoy iniciando lo que va a ser la Semana de las Abuelas y los Abuelos del municipio de la Ciudad de Resistencia, que hemos planificado junto al Intendente de la Ciudad de Resistencia, estas acciones de llevar adelante en los cuatro puntos de la Ciudad de Resistencia, donde vamos a estar recorriendo los centros comunitarios y convocando a todos los clubes de la ciudad, los clubes existentes, y también invitando a las vecinas y a los vecinos, personas mayores, abuelas y abuelas, que se ciman a esta actividad y que también se sumen a poder llegar a integrar los clubes municipales barriales para poder tener un espacio recreativo, donde realizar las diferentes actividades que realmente a ellos esto les devuelve la vida. En cada centro comunitario va a ser el espacio generador de estos clubes, pero también donde van a poder ser uso de todos los espacios que tienen cada centro comunitario. Esto va a ser una muestra de lo que vamos a empezar a trabajar durante todo el año, pero arrancamos en este centro comunitario. Y así toda la semana festejando o agasajando a todos los abuelos y abuelas de Resistencia. La idea es puntualmente tratar de organizarnos en los distintos barrios, obviamente los centros comunitarios van a ser el centro de atención para que esos puedan dirigirse, también invitarlos a todos esos, al Galeón, a Bedia 11, donde se van a inscribir. Tienen que juntarse entre 6 o 7 adultos mayores, abuelos o el rol que quieran cumplir, para poder armar un club de adultos municipales, inscribirse y a partir de ahí empezar a trabajar todas las actividades que va a proponer el municipio. Estuvimos dos años prácticamente encerrados y bueno, empezamos a trabajar. El primero que se lanzó, por decirlo de alguna forma, el trabajo desde el de adultos mayores por la visión justamente que se tiene desde el municipio. Estamos llevando adelante la semana del abuelo y la abuela en los distintos centros comunitarios. Hoy estamos compartiendo y arrancando esta semana de los abuelos y abuelas aquí en el centro comunitario de Villa Río Negro, este centro comunitario restaurado, nuevo y lo estamos estrenando junto a todos nuestros vecinos y vecinas adultas mayores. La idea es hacer lo mismo, ¿no es cierto?, en las distintas zonas de la ciudad. La idea es, ya te digo, brindarle un mimo a nuestros adultos mayores, vecinos, vecinas, brindarle una rica merienda, números artísticos y la verdad que viene bárbaro en esta época de vacaciones que nuestros adultos también tengan un lugar donde salir, disfrutar, recrearse.